Buenos días a todos, mis estimados amigos del Miércoles Exportador de Promperu. Muchas gracias a Promperu por la invitación a este evento tan importante para los empresarios, los emprendedores, las personas que están deseosas de seguir haciendo negocios, de desarrollar negocios vinculados con la exportación, con la importación también, ¿por qué no?, como parte de estos procesos de exportación. Ok, el día de hoy me han pedido que aborde el tema de la eficiencia en los costos logísticos de la DFI, o sea, la eficiencia en los costos logísticos en la distribución física internacional. Entonces, vamos a tratar de hacerlo en esta horita de modo muy vivencial, de modo muy vivo. Me recuerdan siempre que las personas que vienen acá este Miércoles Exportador, más que cuestiones académicas o teóricas, están en búsqueda de soluciones a problemas concretos, soluciones al diario que sea, a las cosas que nos pasan realmente todos los días cuando queremos sacar alguno de los productos que tenemos en nuestro país, ¿ok? Por cuestiones de sistema, ¿no?, para no abordar, no acortar, digamos, la efectividad del mensaje, voy a apagar mi cámara mientras les voy explicando el tema y luego ya en la ronda de preguntas entraremos en contacto nuevamente. Pero, por favor, como bien dijeron hace un ratito, cualquier pregunta que usted se la vaya generando en el camino de la conversación, póngala en el chat para luego abordarla, ¿ok? Muy bien, entonces, nuestro tema, como les dije, es eficiencia en los costos logísticos en la DFI. Yo soy director de la Asociación Peruana de Profesionales en Logística, de APROLOG, que es una entidad que está muy, muy importantemente interesada en el tema de la optimización de esos costos logísticos. Que todos los días se nos presentan, ¿no?, a los exportadores, a los importadores, que queremos hacer esto que ustedes están viendo en la pantalla, hacer negocios. ¿Y qué es hacer negocios? Tenemos que ver en qué momento aparecen estos costos logísticos de DFI. Cuando nosotros decimos costos logísticos de distribución física internacional, se nos viene a la cabeza el vapor, el avión, el almacén, el transporte, la cuadrilla que está cargando cosas, la aduana, en fin, toda una serie de cosas se nos vienen a la cabeza. Entonces, ¿cómo ordenamos esto mentalmente para luego poder manejarlo de una manera tal que nos permita justamente esa optimización? Porque, ojo, ¿qué cosa es optimización? No solamente es bajar los costos. Inmediatamente nos viene a la cabeza, vamos a bajar los costos. Pero es que también tenemos que pensar que tenemos que encontrar a veces costos óptimos para nuestras cosas, para nuestros procesos, nuestras actividades de exportación. Y no necesariamente siempre son los más baratos. Es posible que a veces paguemos un poquito más por un tema de calidad. Entonces, algo que siempre tenemos que tener en la cabeza es que cuando pensamos en costos logísticos, DFI, distribución física internacional, tenemos que pensar en una especie de ecuación de cuatro variables. Uy, ¿qué cosa es esto? Bueno, es lo más sencillo del mundo. Tenemos que pensar que tratamos de optimizar tiempo, calidad, ¿cierto? La cantidad de las cosas también que estamos sacando, por supuesto, en la exportación y evidentemente los costos mismos. O sea, no siempre vamos a pagarlo más barato. Tratamos de que esas cuatro variables siempre estén más o menos puestas de un modo tal que me permitan a mí sacar las cosas a tiempo, con una muy buena calidad, óptima, en una excelente cantidad, con la menor cantidad de mermas. Y por supuesto que también no sea tan cara la factura. Entonces, todos nosotros somos aquel personaje que ustedes están viendo ahí en una pantallita que tiene su paquete en la mano tratando de exportarlo a alguna parte del mundo. Claro, ese paquete que se ve en la mano de este exportador podría ser también un contenedor de repente de cosas o varios contenedores de cosas que están seguramente en algún almacenado anero de origen, ¿no? De Perú, esperando que le den el ok para de repente salir, pues, a algún buque o a través de otro tipo de rodovía de repente, ¿no? El tema es que detrás de cada emprendedor, detrás de cada empresario, como ustedes verán, hay un cúmulo de cosas. Hay un cúmulo de cosas. Hay un proceso de fabricación, proceso de compra de insumos, hay que transformar estos insumos. O sea, todo lo que en el mundo de la logística, ¿no? Todo lo que en el mundo de la logística siempre se ha denominado logística de producción o logística de aprovisionamiento, ¿no? Logística técnica también le llaman muchos, que aborda justamente cómo se compran estos insumos, cómo se transforman estos insumos y cómo se tiene finalmente la prenda de vestir, la artesanía o el paquete de espárragos o el producto que, en fin, está listo para recién pasarlo al siguiente proceso de la logística. Entonces, repitiendo, hay un primer proceso de la logística, una primera fase de la logística con un cúmulo de operaciones llamadas logística de aprovisionamiento o de producción. Perfecto. Pero luego viene el gran reto. Luego tenemos nosotros ya el paquete listo, el container listo, los productos listos y tenemos que hacerlos llegar a un cliente final. Miren hacia el final de la derecha, ¿no? Hay una cliente o una chica que está recibiendo el producto final en alguna parte del mundo. Entonces, ojo, una vez que he terminado mi logística de aprovisionamiento o de producción, tengo que pasar a esto, que propiamente se llama DFI, Logística Internacional. Entonces, tengo que preocuparme de cómo saco mi producto desde Chancay, cómo lo hago llegar seguramente al Callao, hay una serie de procesos que hay que pasar en el Callao, cómo luego esto sube al buque, luego cómo el buque se lo lleva, cómo llegan a la otra parte del mundo los productos y van pasando también por otra serie de procesos. Entonces, hay como un encadenamiento, es lo que ustedes siempre han escuchado. Hay como un encadenamiento de procesos, de actividades que se van dando dentro de todo este flujo llamado Logística Internacional. Quiere decir entonces que después de terminar yo mi logística de aprovisionamiento o de producción, yo me lanzo dentro del marco de lo que se llama la Logística Internacional. Y que, comúnmente, muchos de ustedes ya lo conocen, esto va desde un X-Works hasta un DDP. Quiere decir que van pasando por todos los incotreros estos procesos. ¿Correcto? Muy bien, resulta que cuando ya este contenedor o este paquete o estas cosas que yo he mandado a la otra parte del mundo llegan a manos de mi importador, de aquella persona que me compró, que me pagó la factura, yo he terminado mi DFI, he terminado mi Logística Internacional. Muy bien, y este importador me está pagando la factura, ojo, me está pagando un contenedor de pisco peruano o un contenedor de artesanías peruanas, no para él. Él todavía ya, en esa otra parte del mundo, va a gestionar, va a coordinar toda una serie de procesos dentro de una logística de distribución comercial. La famosa logística de la última milla. Hoy en día está de moda hablar de la última milla, no es eso. Justamente, ¿no? Cómo alguien del mundo está comprándole a un peruano un contenedor de pisco, pero no para tomárselo él. Ese español, francés, marroquí, quien sea, que ha comprado ese contenedor de pisco, todavía teje dentro de ese otro país toda una serie de elementos, ¿no? De procesos que se dan dentro de la logística de distribución comercial para que el producto llegue de uno en uno, ¿no? Ya en minoreo a cada uno de los clientes finales. Entonces, ojo, recopilando. Tenemos entonces logística de aprovisionamiento, logística internacional y logística de última milla. Y las tres logísticas, las tres fases de las que estamos hablando, nos llevan a esto que siempre hemos escuchado por todos lados. La famosa cadena de suministro. La supply chain management. Entonces, todos estos procesos completos, ¿no? Desde la producción, desde el insumo hasta el producto terminado. Del producto terminado, cómo va desde el subverse hasta el DDP, logística internacional. Y finalmente, cómo luego entra una logística de distribución comercial. Todo este cúmulo de cosas es la cadena de suministro, la supply chain. Y lo que nos toca hoy en día, hoy día, ¿no? Ver es cómo dentro de este gran marco llamado supply chain, tenemos este proceso llamado logística internacional, en el que yo, como exportador, tendré que preocuparme de sacar las cosas desde mi puerta, de mi planta, desde Casma, desde Chibotes, el Lendín o cualquiera de los lugares del Perú, hasta hacerlos llegar hasta el último punto, ¿no? De mi comprador, donde esté mi comprador en otra parte del mundo. Y este proceso, evidentemente, viene, ¿no?, auspiciado, viene realmente en un marco, se da en un marco de los incoterms. Este exportador y este importador negociarán, ¿no?, adecuadamente algún tipo de incoterm, que les obligue seguramente a asumir alguna de esas partes de la logística internacional, alguno de los costos y responsabilidades de la logística internacional, para empezar a desarrollarla, para empezar a activarla. Entonces, esto es hacer negocios. Como les decía, esto que están viendo ustedes es el interior de nuestra empresa, es un modelo, es un ejemplo, ¿no?, de cómo es el interior de nuestra empresa y cómo nosotros internamente vamos moviendo temas relacionados a adquisiciones, apoyo a la fabricación, atención al cliente y muchas otras más, por supuesto, ¿no?, muchas otras partes más que hacemos en la empresa, pero que cuya misión principal consiste en unir a todos los proveedores que nosotros tenemos, proveedores, sea de insumos, sea de embalajes, en el caso, por ejemplo, de la logística de aprovisionamiento, sea de agenciamiento de aduanas, sea de agenciamiento de carga, de agencias navieras, de la logística internacional, o, de repente, sea de carritos repartidores, sea de globos, o sea, de cualquiera de las empresas que se encargan de llevar los productos a los clientes finales. Entonces, tenemos proveedores en cualquiera de las tres fases de la cadena de suministro y, como no, sobre todo también la logística internacional, que es el tema de hoy. Y entonces, ¿la empresa qué es lo que hace? Todo lo que tenemos internamente se busca, ¿no?, unirlo a los proveedores que usualmente tenemos para que finalmente entreguemos a un cliente, que es lo que está hacia el lado derecho, el producto óptimo. Óptimo, ya dije, ¿no?, óptimo en el tiempo entregado, en el costo, en la calidad que está esperando el cliente y en las cantidades que está esperando el cliente. Miren qué interesante otra vez, ¿no? Dinero, tiempo, calidad y cantidad. Los famosos cuatro elementos de algo que en los últimos años todo el mundo conoce como apalancamiento logístico. ¿Qué cosa es apalancamiento logístico? Es la búsqueda justamente de la optimización de tiempo, dinero, calidad y cantidad. Algo que siempre está en la mente de cualquier empresario. Muy preparado, poco preparado, muy emprendedor, muy gran empresario o pequeño empresario. Todos tenemos siempre en la cabeza este tema del apalancamiento logístico. Dinero, tiempo, calidad y cantidad, puestos en su mejor expresión. Eso es lo que siempre buscamos todos los empresarios del mundo, ¿no? El Perú y el mundo. Esto es lo que les decía hace unos minutos, ¿no? Lo que ustedes están viendo en la pantallita es más o menos un modelo simple, muy, muy simple, de lo que podría ser una cadena de abastecimientos, una supply chain management, ¿no? O la gestión de la cadena del abastecimiento. En un proceso muy simplista, tenemos un proceso 1, vamos consiguiendo los materiales, nuestros insumos. En el proceso 2, hay un proveedor de estos materiales. Luego, este entra en un proceso de fabricación, seguramente, ¿no? Una vez que se termina, en el punto 3, pudiéramos decir que ya está lista nuestra logística de aprovisionamiento. Y entramos luego a un proceso llamado envío internacional. Y ahí está el cuarto punto, con mi avión, mi rodovía, o en otros países, mi ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la logística internacional, el punto 4. Pero resulta que cuando esto llega a la otra parte del mundo, hay un retail location. Quiere decir que esto se va a llevar a un minoreo todavía. Van a haber minoristas, mayoristas, representantes, distribuidores, etcétera, ¿no? Toda una serie de intervinientes que van a hacer que esto finalmente llegue a un punto 6, que es el consumidor final que está consumiendo una bolsita de las cosas que tú estás vendiendo o una cajita o un envase de las cosas que tú estás llevando hasta la otra parte del mundo. Entonces, todo este proceso completo es la cadena de suministro. Y claro, no faltaba más. En todo este proceso completo hay costos. Hay problemas, ¿no? Problemas de dinero para poder hacer que este proceso nunca pare y este proceso continúe de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos en el número 4 nuestra cadena logística internacional. Ahora, hay un tema. ¿Qué es esto? Dirá usted, ¿no? Hay un tema. Bueno, resulta que cuando nosotros estamos abordando temas académicos, buscamos libros, buscamos publicaciones, ¿no? Los empresarios a veces estamos deseosos de encontrar alguna solución a esto que se llama cadena de suministro. En los libros encontramos cosas así muy simples, muy sencillas, que nos hablan de una cadena, una cadena lineal de cosas, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy simple de entender. Porque, claro, las personas que escriben las publicaciones y los libros buscan que la persona que lo lee lo entienda muy sencillamente, muy fácil, para poderlo luego aplicar. Pero resulta que en la vida real, cuando nosotros estamos en el día a día, no encontramos las cosas tan sencillas y tan simples como las estamos viendo en esta foto. Las encontramos, muchachos, así. Las encontramos de una manera que a veces es inacabable, ¿no? Es como una maraña de cosas, ¿no? Y entonces resulta que ya no solamente tenemos a un proveedor de insumos, nosotros tenemos que lidiar y pelear y negociar, o en algunas grandes empresas, hasta mil proveedores de insumos. Es así el problema, ¿no? Ahí aparece detrás de nosotros, que somos el foco, nosotros estamos en el centro, somos el foco, pero detrás de nosotros aparece uno, dos, tres, N proveedores. Y es más, cada uno de estos proveedores tiene a su vez unos proveedores más atrás todavía. Miren el número uno. El número uno tiene atrás de él el uno, el dos y el N proveedores. El dos también igualito, tiene N proveedores. Entonces, nuestros proveedores directos tienen a su vez otros proveedores de ellos que para nosotros serían proveedores indirectos. Y entonces, si nos ponemos a pensar y a delinear todo lo que pasa en nuestros costos, ojo, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, ¿y a mí qué me importa que haya subido la gasolina o qué me importa que haya subido el gas o el petróleo o lo que sea, ¿no? Total, no afecta mi producto que yo compro todos los días. Entonces, pues, debemos pensar que como nuestro proveedor tiene a su vez otros proveedores y así sucesivamente hasta el proveedor inicial, de alguna manera cualquier movimiento que se va dando, ¿no? En la economía, en la política, en el aspecto social, hasta movimientos en el aspecto social, aunque usted no lo crea, hacen que estos costos empiecen a moverse. Y para nosotros, ¿qué significa? Significa que cuando entreguemos, miren hacia el lado derecho ahora, ¿no? Cuando entreguemos nuestro producto a nuestro cliente directo para el foco, un cliente directo es el 1, otro cliente directo es el 2, etc., ¿no? Pero acuérdense de que ahí no termina la entrega de mi pisco. Ahí al cliente 1 yo le estoy entregando un contenedor de pisco. Pero ese cliente 1 tal vez esté entregando 10 cajas a cada uno de los clientes del nivel 2. Y tal vez cada uno de los clientes del nivel 2 esté entregando unas cuantas cajitas más pequeñas al cliente del consumidor 3, hasta que lleguemos al consumidor final, que es el que realmente compra una botella. Y el precio de esa botella, evidentemente, tiene todos los profits, todas las comisiones, todas las ganancias que buscaron evidentemente los consumidores anteriores. ¿Me dejo entender? O sea, hay una maraña, una maraña de costos y costos y costos y costos que finalmente termina en una botellita de pisco entregada en alguna parte del mundo, por ejemplo, a 180 dólares. Aunque usted no lo crea, en alguna parte del mundo hay una persona de ese país que paga por una botella de pisco peruano que acá vale 80 soles en Perú, allá pagan 180 dólares. Entonces, esto no es ni bueno ni malo, ¿no? Simplemente estamos nosotros viendo cómo los costos se van sumando y se van alterando en una especie de maraña. Ya no lo vemos como una cadena lineal, sino como una maraña. Realmente de cosas. Por eso es que en el título hemos puesto red, ¿no? Esto es como una red estructural de todos los costos logísticos. Ahora, quiere decir entonces que yo que estoy en el foco, yo que estoy en el centro de todo este problema, tengo que empezar a mover y a jugar muy bien con mis costos y optimizarlos porque mientras más caro me salga a mí, tal vez escape más de lo que el consumidor al final está esperando pagar. Y ahí el gran problema. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Esto, que anteriormente lo veíamos de manera muy simple, que aparece en los libros, que aparece en las publicaciones de hace 30, 40 años atrás, como una línea, como una cadena, ¿no? Como un encadenamiento. Hoy en día, ya en el siglo XXI, se ha complejizado de esta manera, como ustedes la están viendo acá, ¿no? Bueno, las grandes empresas, evidentemente, pues tienen blockchain, las grandes empresas tienen toda una serie de herramientas maravillosas donde los costeos, en esta maraña que ustedes están viendo, se optimizan y salen bien rapidito. El gran problema es nosotros, que somos pequeños, nosotros que estamos tratando en el día a día, ¿no?, de manejar estos costos para que no se me escapen tanto de lo que el cliente final quiere pagar. ¿Qué podemos hacer? Ese es un poquito el reto de lo que estamos viendo hoy en día. Esta imagen, no se preocupen, esta imagen simplemente es para mostrarles a ustedes cómo, atrás de una bolsita de frejoles, cuando usted va a alguno de los supermercados, ¿no?, de la ciudad, y compra una bolsita de frejoles, de un kilo, ¿no?, o poco menos de un kilo, detrás de esa pobremente triste de celebre bolsita de frejoles hay todos estos procesos que ustedes están viendo. Miren, qué impresionante, ¿no? Hay toda una serie de procesos de los proveedores, los servicios técnicos, de la distribución y comercialización propiamente dicha, y todos estos procesos se van realmente delineando y se van agrupando dentro de esta maraña de cosas que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Y así como hacemos un proceso de una bolsita simple de frejoles, podríamos hacer procesos de ensamblajes o productos todavía más complicados, ¿no?, de poder manejar. Esa es un poco la idea. Entonces, otra vez, ¿no?, la misión mía de poder mostrarles esto es que ustedes vean de que en cada uno de estos procesos habrá un costo. Habrá algo que va a hacer que ese producto que llegue al cliente final a un precio, en cada uno de estos procesos empiece a sumar y a sumar, y a sumar. Entonces, la misión de nosotros es ¿cómo bajo estos costos? Es muy simple y sencillo cuando uno dice, bueno, a mí me costó 30, yo lo bajo a 28, 29, 27. Pero es que tenemos que llegar a una manera de ver las cosas en las que podamos ver detrás de ese costo de 30 todos los costos anteriores que podemos tener para poder ver en dónde es que podemos manejar y en dónde es que podemos apalancar logísticamente, ¿ok? Esta imagen que ustedes están viendo, entonces, es simplemente para recordar lo que acabo yo de conversar con ustedes, en el sentido de que la logística empieza con una primera fase llamada aprovisionamiento, producción, parte técnica. Como ustedes verán en ese ejemplito, ¿no?, ya muy conocido por algunas personas, ¿no? En ese ejemplito estamos viendo nosotros como para llegar a una botellita de aceite de oliva, por ejemplo, o aceite de palta, de pepa de palta, ¿no? En este caso, detrás de esa botellita tenemos, miren, cuántas cosas que suceden. La cosecha, el transporte del acosechado, el pulpeado, el refinado, el envasado, en fin, toda una serie de procesos netamente técnicos. Hasta que tenemos, como ustedes verán al final, una botellita lista para ser puesta a la venta o, de repente, en paquetes de A2, como ustedes estarán viendo ahí. Bueno, esto es logística de aprovisionamiento. Yo ya tengo mi producto X-Works puesto en mi planta y ha producido, ya culminado en su proceso de industrialización. Luego, evidentemente, tengo que pensar que yo tengo que mandar eso a alguna otra parte del mundo. Hay un importador que me va a recibir ese producto. Miren ustedes en la parte de arriba cómo el exportador de Perú envía el producto al importador y simplemente hay una línea entre ellos. Una línea entre ellos muy simple, muy fácil de entender. Pero luego este importador, miren ustedes, este importador, la relación que hay entre ese importador que ha comprado el producto a Perú y el consumidor final, en esa relación hay cuantos posibles intervinientes. Un detallista, un distribuidor especializado, un food service, un restaurante, un hotel, una institución, un supermercado, etcétera. Toda esta red, toda esta red que existe entre la persona que ha comprado el producto a Perú y el consumidor final de ese país, toda esta red es conocida como canales de distribución comercial o logística de distribución comercial o también última línea, que es lo que está de moda hoy en día. Muy bien. Entonces, fíjense bien en la figura. Entre el exportador de Perú y el importador de otra parte del mundo hay una pequeña línea. Ahí está. Una pequeña línea. Pero resulta que esa pequeña línea es lo que estamos discutiendo ahora. Porque entre el exportador y el importador va a haber un cúmulo de procesos, toda una serie de actividades enormes que hay que hacer. Porque esta, este mapa que estamos viendo ahorita en la figura, esta es la misión o la nueva figura de los emprendedores peruanos. Antes era bien fácil pensar Estados Unidos, España, Brasil, Argentina, Chile, Colombia. Bueno, y no veíamos más allá de algunos países más o menos conocidos. Hoy en día, hoy en día, con este trabajo de bloques, que han estado elaborando los países o que han estado desarrollando los países, muchos de los empresarios peruanos están pensando en los cinco continentes. ¿Por qué no en Bahrein, en Nueva Zelanda, en Islandia o en Luxemburgo o en cualquier parte del Asia? Se habla mucho hoy en día de Cambodia, de Vietnam. Se habla del AFTA, el último acuerdo que a partir de este primero de enero ha entrado ya en práctica en África. Miren ustedes, un gran acuerdo comercial entre los países africanos. Entonces, hay una serie de elementos que están permitiendo que nosotros podamos ver, nosotros desde Perú, de nuestro pequeño país, de Sudamérica, podamos ver todo un potencial, un potencial puesto a disposición para poder atender en ciertas necesidades. Pero otra vez, vuelvo a este esquemita que estaba mostrándoles hace un rato, si nosotros estamos arriba y somos los exportadores, la siguiente línea es el importador, que puede ser ese camboyano, el africano, la persona de otra parte del mundo. Pero entre nosotros dos hay una línea y esta línea, en verdad, cuando empezamos a verla y cuando empezamos a analizarla, desagregarla, nos lleva a pensar que es una línea muy compleja, muy difícil a veces de poder manejar, otra vez no, en costos, en tiempos, en calidad y cantidad. Miren la foto, cuando nosotros hablamos con muchos exportadores acerca de los procesos en los que están involucrados ellos con sus respectivos productos, muchos tienen en la cabeza, por ejemplo, esta foto. Muchos dicen, profesor, ¿sabe qué? O instructor, ¿sabe qué? Mire, yo no sé primeramente si debo utilizar un contenedor blanco o un contenedor rojo o azul o anaranjado. No sé cuál es la diferencia entre uno y el otro. No sé cómo hago para contratar a esa gente que la estamos viendo nosotros en la pantalla. No sé cuánto cobrarán estos señores que están en la pantalla. Por último, no sé qué hacen. Que valgan verdades, ¿no? Los exportadores, muchas veces, hay profesores que yo no sé qué hacen esos señores que están ahí. Solamente sé que los debo contratar, pero no sé para qué. Entonces, esto que les estoy contando es muy vivencial. Por eso les decía, ¿no? No está escrito en los libros. Es algo que escuchamos todos los días de los pequeños empresarios, los emprendedores que están deseosos, deseosos de llevar su producto, sacarlo del Perú y pasarlo a otra parte del mundo, ¿no? El tema es que en algún momento de esa logística internacional, en algún momento de esa cadena de distribución física internacional, seguramente nuestro producto va a estar en esta foto. La pregunta es ¿qué momento es? ¿Cómo hago para contratar esos containers? ¿Cómo hago para subirme a ese buque? ¿Cómo hago yo para contratar a estas personas? Y por último, quiero entender cuál es la mecánica del U2345, cuál es la mecánica del encadenamiento de la logística internacional, ¿no? Esto que estamos viendo acá es el famoso sueño exportador, ¿no? Siempre nosotros como empresarios estamos deseosos de que nuestro producto ya haya llegado a algún otro puerto del mundo, seguramente en algún tipo de alguna de estas fotos que estamos viendo ahorita. Y el tema otra vez es, ¿no? ¿Cómo comprendemos qué viene primero y qué viene después? Entonces, ojo. Resulta que entre el XWorks y el DDP hay toda una de actividades, toda una serie de procesos y cada uno de estos procesos como estamos viendo acá en este son muy simples, ¿no? El encadenamiento, cada uno del proceso es dinero, como ustedes verán ahí. Son procesos en los que hay que invertir poco dinero, hay algunos signos de dólares ahí muy pequeños, pero conforme esto va aumentando, ¿no? La siguiente actividad, conforme esto va a aumentar, lo que va a pasar al final, este signo se empieza a convertirse en algo muy grande, muy complejo. Y ahí viene la gran pregunta, ¿será mi cliente capaz de pagar este signo de dólares gran? ¿A esto le podré sumar una ura que valga la pena realmente o quiero estar por expulso? Muchas veces hemos escuchado los testimonios de personas que dicen exportar, yo quiero exportar, no importa cómo, lo que sea, pero quiero exportar. Bueno, hay que ir muy cuidadoso con el tema, porque resulta que los costos logísticos en verdad pueden comer con zapatos y todo, operaciones en las que nosotros podamos, para poder exportar. ustedes acá, ustedes acá, que es simple, por supuesto, no es simple, son menos todos aquellos intervinientes, todos aquellos intervinientes en este encadenamiento. y este encadenamiento permitir a mí lograr esto que mi mercancía ya esté en alguno de esos containers y que mi mercancía ya esté en alguno de estos buques de nueva generación. Buques de nueva generación, como ustedes verán, no tienen ningún tipo, ningún tipo incluida en su construcción. Son buques definitivamente puestos a disposición solamente para llevar contenedores. Entonces, como les decía hace un ratito, algunos de los intervinientes en este encadenamiento de logística internacional son, por ejemplo, los agentes, los freight forwarders, ¿no? Porque llamados comúnmente freight forwarders, agentes consolidadores, también de carga, también se llama aquellas personas que venden a mí los fletes. ¿Qué tienen fletes? Ojo, que me consiguen los fletes. ¿Y lo que es? Que son de los agentes navieros. Miren, ¿quiénes son los agentes navieros? Los dueños de UQS. Ellos generalmente no están en su misión principal vender fletes directamente a un exportador o importador. Por lo general, los agentes navieros utilizan más bien, Trabajan junto con los agentes de carga que son los que se encargan, sí, de hacer de los espacios en los aviones, en los buques. En otras partes del mundo, hay las empresas de transporte ferroviario, transporte ferroviario. Entonces, en el número dos de los buques, en el número tres, las líneas, nos faltaba más. En el número cuatro, los transporte terrestre, hay empresas a nivel mundial que se encargan de hacer exportaciones e importaciones terrestres, acá en Perú también, por supuesto. en las partes del mundo, hay exportaciones, importaciones por vía ferroviaria, que es lo más barato, lo más sencillo, ¿no? Y lo más óptimo. Que también hay algunos, algunos exportadores que hacen envíos a través de empresas de mensajería internacional. Los Fancurias, que está el número seis, de HLT, este, FEDE, UPS, en fin, todo un cúmulo, ¿no?, de empresas de mensajería internacional. Están las empresas de mensajería internacional del Estado también, por supuesto, dos, ¿no? Ahora, ojo, profesor, resulta que yo estoy con mi carga en Chanchamayo. Yo necesito sacarla por el puerto Callao o por cualquiera de los otros puertos que posiblemente pudieran darme esa posibilidad. Yo necesito mover la carga desde Chanchamayo hasta el puerto de salida. Y para mover la carga, tengo que meterme en un transporte local. O sea, tengo que contratar a camiones que me hagan, ¿no?, las famosas tracciones, las famosas conducciones, ¿no? Tengo que un rato escuchamos por ahí, ¿no?, tracciones, conducciones, cosas, son transportes locales. Son movimientos que estamos teniendo desde la oficina del exportador hasta el almacenado anero de repente o hasta el puerto de salida de repente. Entonces, que eso tiene un costo, número siete, mire, tiene un costo, tiene, este, una peculiaridad de riesgo porque dice diferentes vías. Si estoy en la selva, si estoy en algunas ciudades de la selva, no podré moverlo por transporte terrestre, tendré que sacarlo seguramente primero por Pequepec, por río, y luego lo podré subir seguro por transporte terrestre y luego recién lo podré llevar hasta el puerto de salida o aeropuerto de salida. miren cómo ese número siete, transporte local empieza a complejizar toda la logística internacional, sobre todo en países como el nuestro, donde nuestras carreteras, nuestras vías de acceso, ¿no? A ciertos días son bien complejas, bien difíciles. Entonces, y esto es parte de la logística internacional, señores, no podemos dejarlo, no podemos pasarlo por alto. Tengo que saber cuánto cuesta, en verdad, mover, una carga por transporte local. Les comento un ejemplo para que ustedes se den cuenta, sin decir nombre de empresa, por supuesto. Una compañía había costeado, había costeado una importación, ojo, sacarla de Miami, Unidos, y llevarla a algún lugar de Perú, que ahorita les voy a decir. Bueno, en aquel entonces, porque hoy los fletes están disparados, por supuesto, pero en aquel entonces, mover un contenedor desde Miami hasta Callao, costaba aproximadamente 700 dólares, en aquel entonces. ¿Ok? Miami, Callao. El señor, costeruano que importaba, dijo, bueno, que si traemos Unidos a Perú me vale a mí 700 dólares, voy a ponerle algunos costos adicionales para ver cuánto me sale a mí la gracia de llevar el producto hasta el último punto en Iquitos. Miren este. Y el señor dijo, bueno, si de Estados Unidos a Perú vale 700 dólares, supongo yo, pues, que de Perú, de Lima, ¿no? A Iquitos por vía terrestre, porque era un container completo. Pero después aproximadamente, a ver este, será por 500, 400 dólares. Voy a exagerar, dijo, ponerle lo mismo que cuesta de Estados Unidos a Perú. Es una exageración en algunos por ahí, ¿no? la cuestión es que cuando ya la carga salió de la aduana del Callao, ¿no? Le dieron Levante el Callao, entonces la carga estaba lista para llevarla a Iquitos. Y el señor recibe en ese momento, gran caso de error, recibe en ese momento, se puso a hacer la solicitud de cotización de diferentes compañías y les pedía pues él mover un contenedor desde Callao hasta Iquitos. Ya se imaginan ustedes, ¿no? Ustedes que conocen bastante el tema de fretes nacionales, ya se imaginan ustedes el problema, ¿no? Ese contenedor había que moverlo por vía terrestre hasta Pucalpa, en una lluvia de problemas, ¿no? En una carretera muy compleja, pero había que moverlo hasta Pucalpa y luego se acabó la carretera. Para moverlo desde ahí, ¿no? Y llevarlo hasta Loreto, hasta Iquitos, había que hacer transbordo en vía y entonces había que mover todo el camión, ¿no? En vía floreal, llevarlo hasta la próxima terrestre hacia Iquitos, bajar la mercancía y luego devolverlo con el contenedor y hay que devolverlo otra vez al almacén aduanero de Callao. Toda esta gracia, muchachos, costó como cuatro o cinco veces más que el FETE internacional. Entonces, ese tipo de servicios, ¿no? Pasan en países como los nuestros, donde sí tenemos este problema de guías de transporte internas muy complejas. Entonces, esta es parte de la logística internacional. Imagínense, si yo no costeo esto y no lo pongo como parte de mi costo, vuelo en el negocio. Usted estará preguntándose ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ese señor? Tuvo que pagar cinco veces más, entonces el negocio voló. Les comento que de no llevar la mercancía hasta el punto final, el señor se iba a hacer acreedor a una penalidad por no entrega del producto de un millón de dólares, por no llevar ese producto hasta el estadio de Iquitos. Miren este. ¿Qué cosa dijo el señor? Prefiero pagar mis extras antes de hacerme la penalidad de un millón de dólares, pero ya usted estará imaginando, eso fue a pérdida, por lo menos en esa operación, fue a pérdida. Tuvo que recuperar con otras operaciones más, pero este tipo de cosas me gusta comentárselas a ustedes para que vean cómo en la vida real a veces nos pasa este tipo de situaciones en las que asumimos, ¿no? Asumimos muchos costos y definitivamente esos costos a veces se escapan de la realidad. Entonces, en fin, vamos a analizarlo un poquito más adelante también, pero quería yo cuadrarme en ese punto 7 que es muy complejo, en realidad es como la peruana y otras partes del mundo. Las cuadrillas, las personas que cargan, cargan cosas, estivan, cargan estivan, ¿no? Ojo, muchas veces también lo pasamos por alto como una cosa muy simple, pero esta cuadrilla es elemental, es vital para el excelente movimiento de la carga y que no se rompa el encadenamiento logístico. Una cuadrilla mal direccionada rompe una cadena de frío, una cuadrilla mal direccionada o mal instruida para mover la carga puede realmente arruinar una carga. Ojo con eso, ¿no? Cuadrilla, miren, algo tan simple, ¿no? Evidentemente también tienen costos y forman parte de la cadena logística los organismos estatales que nos otorgan ciertos registros, registros sanitarios, registros fitosanitarios, sosanitarios, en fin, este permiso de internamiento, todo aquello que significa requisitos para arancelarios y nos llevan a ciertos documentos obtenidos en ciertos organismos estatales, nos hacen pensar que hay un costo de repente y un tiempo, ojo, también con eso, un tiempo vinculado a la ejecución de ese trámite o de la obtención de ese registro, ¿no? Evidentemente también están los depósitos temporales o almacenes temporales o depósitos aduaneros, ¿no? O sea, todos aquellos almacenes dedicados a la captación de mercancía para lo que es el chequeo aduanero, ¿no? Y la vista seguiría. Están los agentes de aduana, que son los que nos van a ayudar a pasar más rápido la aduana, por supuesto, pero también tienen sus costos, sus tiempos involucrados, tienen sus maneras peculiares, ¿no? Tienen sus maneras peculiares realmente a veces de cobrar, ¿no? Algunos cobran hasta, me acuerdo, bueno, hasta antes del tema este de aduanas y papeles, cobraban hasta cada hoja, ¿no? Cada hoja de la DAN también la cobraban, me acuerdo, algunos agentes de aduana. Entonces, en fin, es todo un tema bien complejo, ¿no? Bien, bien complejo. Hay una pregunta bien interesante, si bien es cierto, deberíamos contestarla al final, pero es una pregunta bien pertinente de Elisa, ¿no? Elisa Contreras pregunta cuadrilla, ¿no? ¿Qué cosa es una cuadrilla en una cadena logística? Y es bien interesante la pregunta, ya que estamos ahorita en esto, porque estamos hablando de los cargadores, Elisa, los cargadores, ¿no? Los cargadores que a viva fuerza empiezan a subir cosas al camioncito, bajan cosas al camioncito, en un aforo físico de repente de la aduana, también están los cargadores abriendo los bultos, bajando las cosas, ¿no? A veces es a viva fuerza cuando se puede, a veces es con montacargas pequeños, a veces son con unos camiones ya más especiales cuando la cosa es muy pesada, ¿no? Pero la palabrita cuadrilla, de modo muy genérico, por supuesto, está hablando de todos estos procesos de descargas y descargas que se van dando en el transporte local, en la aduana cuando se están haciendo los aforos, evidentemente cuando se está subiendo la carga al buque, en fin, todos estos procesos de subidas y bajadas implican gente que de repente está llevando en carga y estiva, como les decía hace un rato, ¿no? Si es que no están bien instruidos, pueden arruinar realmente la cadena logística, ¿no? En fin, la número 12 tenemos a la SUNAR, la aduana, que también tiene todo un marco normativo, procedimental, bastante complejo, bastante difícil a veces de manejar, si bien es cierto con la pandemia hay muchas cosas que se han ido simplificando, este marco aduanero también implica que si no lo manejamos bien, podamos entrar en sobrecostos, ¿no? Mucha gente sí se está grabando, no se preocupe, está grabando todo perfectamente. Les comento, muchachos, que mucha gente a veces está, por ejemplo, no vinculada con los regímenes habaneros existentes, ¿no? Mucha gente ha visto que no está muy al tanto de cómo manejar una admisión temporal para perfeccionamiento activo, o una admisión temporal para transportar en el mismo estado, o un robot, o una reposición. Increíblemente, solamente por ese desconocimiento en la logística de aprovisionamiento. Cuando estamos por fabricar nuestro producto, a veces traemos insumos de alguna parte del mundo con sobrecostos. Solamente por no manejar bien ese punto 12, ¿no? Todo el marco normativo, todo el marco legal que nos lleva justamente a ahorro de costos a través de los regímenes habaneros. Justamente, si en el punto 12 tenemos mucho problema porque también son muchas las normas y las directivas y circulares que saca la aduana, tenemos que apoyarnos en el punto 12 que son justo los especialistas, los agentes de aduana, también tienen su costo, ¿no? Y en fin, podríamos seguir nosotros con organismos reguladores varios, alguna empresa nos pidió, alguna empresa el compradora internacional nos pidió un certificado de calidad, de organicidad o cosas por el estilo, tenemos a los embaladores, alguna vez alguien me decía, profesor, los embaladores no son la cuadrilla, yo también antes pensaba que era lo mismo, hasta que un grupo de cargadores, para mí eran cargadores, nos hizo ver, señor, por favor, no nos falta el respeto, nosotros no somos cuadrillas, somos embaladores, pero ¿cuál es la diferencia? La cuadrilla trabaja a viva fuerza, los embaladores trabajan con ciertos elementos, ¿no? elementos de apertura de cajones o cosas por el estilo, bueno, ¿y por qué lo separo yo en un punto cuadrilla y en otro punto embaladores? Porque yo que voy a ser el exportador, el costo de una cuadrilla siempre será un poquito más barato que el costo de un embalador, el embalador me va a cobrar un poco más, y cuando trate yo de entender por qué, el embalador me argumentará de que es porque está utilizando ciertos aparatos, ciertos aparatos mecánicos para ayudarse justamente en la labor de cuadrilla, como una cuadrilla especializada, se puede decir, ¿no? En fin, los corredores de seguros, aquellos que nos venden los seguros más apropiados, ¿no? Para, este, la carga que estoy sacando de un punto al otro, este, nuestros inspectores de seguros, que son las personas que están haciéndose presentes en cada parte de la logística internacional para dar fe de la buena práctica en ese punto de la logística internacional de modo tal que cuando suceda un reclamo es de fe de cómo se hicieron las cosas. Es bien importante la labor de un inspector de seguros. Evidentemente, los bancos, con todo su mecanismo de cartas de crédito y de cartas de fianza, también tienen un costo como parte del proceso. Le van a cobrar por el suiz bancario, le van a cobrar por la transferencia, me van a cobrar por cada uno de los instrumentos que yo haga formar parte de mi logística internacional. Ojo con eso. Los diferentes nombres que reciben los almacenes en general. Hemos dicho hace un ratito, hemos hablado de almacenes aduaneros o depósitos aduaneros o almacenes temporales. Bueno, resulta que hay otra nomenclatura. Hay depósitos aduaneros autorizados, que es un régimen aduanero, ETA-19, y también tiene sus costos. Hay depósitos simples, cuando me falta mi capacidad en mi planta, yo puedo utilizar un depósito simple. Hay almacenes de vacíos, ojo, los que utilizamos mucho container todos los días, sabemos que los almacenes de vacíos tienen también sus peculiaridades en costos. Hay unas cosas rarísimas para algunos como gate-in, gate-out, gate-off, en fin, esta terminología sale justamente de esos movimientos que se van dando en los almacenes de vacíos. Les comento, no se preocupen, les comento que todo esto se va a compartir con ustedes, este PPT, y les comento también que hay a veces otros cursos donde nos metemos solamente al estudio de almacenes, por ejemplo, porque es un mundo de cosas, que les he hablado ahorita de gate-in, gate-out, en fin, toda una serie de cosas que suceden dentro de los almacenes de vacíos. También está, ojo con el 22, ojo con el 22, tengamos mucho cuidado, los exportadores neófitos, los agentes logísticos, o los operadores logísticos integrales, aquellos que te van a decir, no hagas esto, dame a mí tu orden de compra, yo me encargo de hacer toda la logística completa, lo hago llegar hasta Francia, y luego, con la seguridad de que ya llegó a tu cliente final, te cobro la factura. Suena espectacular, suena maravilloso, porque es la solución a todo este desmenuzamiento que estamos haciendo en los elementos de la cadena logística. Sin embargo, hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Otra vez, apalancamiento logístico, costo, vamos a ver si dentro de ese rubro que me va a cobrar a mí el operador logístico integral, hay algún costo hundido, yo no podría darme cuenta de eso, un costo oculto, ¿no? Entonces, hay que manejarlo con sumo cuidado. También, ojo, no estoy diciendo, no estoy diciendo que los operadores logísticos integrales sean malos, no, estoy diciendo que hay que saber en qué momento debemos tomar la decisión de utilizar a uno de ellos o de partir de repente la cadena logística en algunos de estos 23 elementos. No es que utilicemos tampoco los 23, yo acá estoy desmenuzándolo, estoy desagregando esto para que ustedes puedan entender algunos, ojo, de los intervinientes en esta cadena logística y cada uno de ellos con sus respectivos costos. En la vida real, estas 23 operaciones que están en el ejemplo, ¿no? Estas 23 operaciones pueden ser hechas de repente por tres o cuatro o cinco operadores de comercio exterior. Cada uno me va a cobrar alguna de esas partes, ¿no? Y también puede darse evidentemente de que toda la cadena logística internacional me la da un solo agente. Y en el caso que sea así, ese solo agente sería un agente logístico u operador logístico integral. Por último, en una lista de ejemplos mencionamos los operadores portuarios o agencias marítimas, ¿no? Que son aquellos que se encargan de hacer las cargas asistivas o las descargas y desestivas de los buques. También tienen algunos costos medio peculiares. Bueno, toda esta lista que acabo yo de mostrarles, ¿no? Toda esta lista que acabo yo de mostrarles está como partida o está convenida, es la palabra más exacta, ¿no? Está convenida a partir de cómo un exportador y un importador como un vendedor y un comprador que lo que aparece ahí en la pantallita se ponen de acuerdo en cierto incoterm. ¿Me dejo entender? Ya ustedes en alguna de los otros en alguno de los otros miércoles exportadores que tenemos tenemos nosotros tema de incoterm, ¿no? Y cómo cada uno de estos incoterm obliga al exportador y al importador a asumir tanto en costo como en riesgo, ojo, tanto en costo como en riesgo alguna de estas partes que estamos nosotros nombrando, ¿no? Tal vez algún incoterm no obligue al exportador a asumir a la gente de aduana de destino. Sí, pues, hay varios de ellos, ¿no? Pero tal vez sí a un exportador dentro de un incoterm lo obligue a asumir todo el encadenamiento completo tipo de DP. ¿Ok? Bueno, eso es un poquito la vinculación que tienen los incoterm con las matrices de costos o los costos logísticos internacionales. Entonces, más o menos resumiendo, y ya mirándolos desde el punto de vista de los estudios de costos, ¿no? Mirándolos desde el punto de los estudios de costos, hay una muy buena pregunta ahí de Fabio que luego la voy a dejar para el final porque es una excelente pregunta, ¿no? No se preocupe. Mirándolos desde el punto de vista ya de los costos, claro, muchos de estos agentes que hemos nombrado hace un ratito tienen ellos dentro de sus actividades la generación de ciertos costos directos y ciertos costos indirectos. Es una clasificación bastante formal y académica para denotar de que sí, pues, a veces pagamos por cosas que están vinculadas estrictamente a mi carga. A veces pagamos por cosas que están estrictamente vinculadas a mi carga. Miren qué interesante, ¿no? El embalaje, el marcado, el pictograma que le estoy poniendo a la cajita, ¿no es cierto? La unitarización, o sea, el paletizaje o de repente el transporte de la carga, o sea, son cosas que van directamente vinculadas a la carga. Pero también hay un gran problema. Muchas veces estamos pagando, por ejemplo, por algo que se llama haber visto bueno. El famoso visto bueno. Ustedes deben haber escuchado a cada rato cuando nuestros agentes de aduana falta visto bueno, estamos sacando visto bueno. ¿Qué es el famoso visto bueno? Bueno, es un ok. Es un release, ¿no? Como le llaman los gringos, es un ok que le estamos dando a la carga con respecto al pago del flete. Eso es. Bueno, y entonces viene la pregunta existencial de los exportadores, ¿no? ¿Se necesita realmente hacer visto bueno? ¿Por qué me cobran por el visto bueno? Bueno, es parte del sistema mundial, es parte de lo que se hace, ¿no? A nivel mundial y es una gestión. No es que esté estrictamente vinculada incluso a qué cantidad de carga llevo, cuál es el peso de tu carga, o qué sé yo. No, es una gestión. Vale tanto. Incluso hasta costo fijo a veces, ¿no? Pero también entra a tallar en el costeo o en la botellita de pisco que voy a vender a otra parte del mundo. Será un costo indirecto, correcto. Pero el hecho de que sea una gestión hace pensar que también tengo que hacer a participar de esto. Ojo con eso, ¿no? Bien importante esa clasificación formal que existe de los costos respecto a la clasificación vivencial, ¿no? Que es la que hemos visto hace un ratito cuando nombrábamos a cada uno de los agentes involucrados, ¿no? Acá en el PPT, que seguramente luego se los van a compartir a ustedes, les estoy dejando justo ese detalle. Esto que les estoy comentando, ¿no? Lo estoy dejando como detalle para que ustedes vean a qué se refiere con respecto al embalaje, al mercado, a la unitarización, por qué paletizar, por qué no paletizar, ¿no? Esas decisiones que se van tomando a veces, la documentación misma directa, mi factura comercial es a la carga, mi certificado de origen es a la carga, mi certificado fitosanitario es a la carga, la emisión de un BL es a mi cara, ¿no? Ojo, pero un visto bueno, miren ustedes, o sea, el chico que va corriendo, ¿no? A sacar un papel porque le falta, bueno, es parte de la gestión, no va directamente a mi carga, pero también es algo que seguramente en algún momento yo debo costear, ¿no? Otros costos directos son el almacenamiento, el manipuleo de las cargas que se van dando dentro de los almacenes y dentro del encadenamiento logístico en general, ¿no? Los seguros, evidentemente, que tienen toda su peculiaridad, hay cursos de miércoles exportador dedicados única y exclusivamente al mundo de los seguros, por ejemplo, ¿no? Bien interesante porque esos cursos que ustedes los encuentran, ¿no? En la plataforma de PromPeru, muchos de esos cursos ustedes lo van a poder armar acá como un rompecabezas y meterlos en este encadenamiento de la logística internacional. Por supuestamente está el transporte, la aduana, ¿no? Los sistemas bancarios, algunos agentes que van apareciendo por ahí que ya los hemos nombrado. Como les decía, esta parte la estoy poniendo yo justamente para que cuando ustedes lean tranquilamente y detenidamente su parte literal, recuerden, ¿no? Justamente lo que estamos conversando y que también lo van a ver grabado por supuesto de los miércoles exportadores, ¿no? Es un poco el reto. Miren ustedes la foto. Ese es Perú, foto de Perú. Fotos de lo compleja que puede ser la partida de un producto de algún lugar exportador hacia un puerto de salida. Si nosotros estuviéramos mostrando esta foto y fuera, por ejemplo, Porto Alegre, no sería problema. ¿Por qué razón? Porque el río, ¿no? El río mayor de Porto Alegre, no el río grande, lleva cualquiera de estos bucles que ustedes están viendo directamente hasta el puerto de Porto Alegre, justamente de donde salen los bucles ya para agarrar el Atlántico y empezar a hacer sus rutas internacionales. O sea, si esta foto fuera de Brasil, río grande del sur, Porto Alegre, no sería maravilloso, no habría ningún problema. El tema es que es alguna parte de la selva de Perú. Entonces, ya ustedes imaginarán cómo ese transporte local para casos como estos que estamos viendo empieza a complejizarse de un modo tal y empieza a sobrecostearse evidentemente de un modo tal que ya esa matriz de costos que vamos a ir viendo sobre el final, esa matriz de costos puede volar en costos realmente. Puede meternos en un tremendo lío, ¿no? Y evidentemente también esto implica que cuando estemos importando muchas compañías petroleras, Plus Petrol, Repsol o cualquier otra compañía que busca llevar cosas a los proyectos que tenemos en la selva, tienen que pasar por esto mismo. Mira qué complejo, ¿eh? Tienen que pasar por esto mismo que todos están viendo acá. Entonces, claro, una cosa es contratar un camioncito, sacarlo desde el cruce de la avenida Fosio con la avenida Argentina hacia el Puerto Callao y es lo más simple del mundo. Voy directamente al Puerto Callao, pero ese mismo transporte local, ese mismo transporte local desde el cruce de la avenida Fosio con la avenida Argentina hacia el Puerto Callao se puede complicar de un modo tal como ustedes lo están viendo acá. Estamos sacando cosas ya de la selva, implica luego hacer un transbordo seguramente en rodovía o en carretera, ¿no? En fin, todo ese tema que ustedes ya conocen como peruanos, ¿no? Este es un sistema un poquito más conocido, sistema rodoviario, el sistema de camiones, ¿no? Evidentemente hay mercancías y mercancías, tenemos mercancías que pueden ser contenerizadas como en la foto del camión de Evergreen, ¿no es cierto? Tenemos mercancías un poquito más complejas, miren, estamos llevando nueve tubitos, ¿no? Alguna vez alguien decía por ahí voy a contratar un camión para llevar nueve tubitos. Bueno, vamos a ver tus tubitos, qué diámetro tienen y qué peso tienen. Bueno, ahí está la foto, como ustedes verán, ¿no? Una monstruosidad, ¿verdad? Es una plataforma especial, a veces puede ser cama baja, ¿no? Hay todo un mundo de cosas también detrás del fletaje de camiones para llevar mercancías especiales como las que están viendo, ¿no? En el punto, en la foto de la derecha hacia abajo, ¿no? La última foto, vemos también cómo ese camión puede ser parte de un transbordo, ¿no? De un transbordo de algo que se está haciendo por vía fluvial. Y en la parte de abajo, al lado izquierdo, como ustedes verán, tenemos algo que generalmente en el Perú casi no se hace. No casi no se hace. El manejo de la rodovía, el manejo de la ferrovia, pero manejo del sistema ferroviario. Este manejo del sistema ferroviario evidentemente lo hacemos para minerales, lo hacemos para ciertos proyectos mineros, petroleros que quieren llevar a veces algunas máquinas muy grandes, ¿no? Pero a nivel mundial, hay que tener siempre la mirada puesta en el sistema ferroviario, que es un sistema bastante óptimo en costo y en tiempo. Muchachos, en China, en Japón, en muchos países de Europa, por supuesto, a través del TransEurope, hay muchos movimientos realmente de importaciones y exportaciones vía sistema ferroviario. Es lo más barato y lo más adecuado y muy simple de hacer, ¿no? En fin, proyectos que quedan ya para este reto acá en el Perú, ¿no? Nuestro aeropuerto internacional, Jorge Chávez, que es, como lamentablemente decía por ahí algunos entendidos, el único aeropuerto a nivel internacional en Perú, a pesar que también se denomina esta sí al Cusco y se denomina así también a Iquitos, la verdad de las cosas es que comercialmente hablando, ahí viene la diferencia entre la denominación y la realidad, ¿no? Comercialmente hablando, hay que ser bien ciertos pinzarteros en algo, ¿no? Yo quiero sacar un producto desde Iquitos directamente hasta Suiza y no puedo hacerlo, salvo que flete el avión, por supuesto, ¿no? Lo, seguramente lo que va a pasar es que va a haber una consolidación de la carga en Lima y en Lima se consolidará más mercancía para recién salir a algún destino europeo. Bueno, esta situación la seguimos todavía viviendo en pleno 2021, hay muchos proyectos, muchas actividades que se están haciendo a nivel gubernamental para cambiar esa historia, pero mientras tanto esa es la realidad de las cosas, ¿no? Nuestro puerto Callao también tendríamos que decir que es el único puerto del Perú al 100%, ¿no? al 100%. Y digo esto porque, claro, hay movimiento en Paita, hay movimiento evidentemente en Matarani y en algunos otros puertos también están empezando a haber proyectos y movimientos y qué sé yo, pero valga, en verdad, es cuando usted le pregunta a una agencia naviera tipo Evergreen o Merckx o Nelog o cualquiera de las otras navieras mundiales, ¿a qué puerto va a llegar usted de todas maneras al Perú? Ellos dicen Callao. Es lamentable, también vuelvo a repetir, yo como peruano también me siento involucrado en el tema, pero ¿por qué lo menciono? Porque nosotros como exportadores y importadores vemos en esta situación también una complejidad, una complejidad, no nos obliga a veces solamente a mirar esto, no podemos mirar con toda certeza, ¿no? con toda certeza a los otros puertos salvo que ibanemos muy bien la ruta, los momentos, es muy complejo, es verdad, ¿no? Esperemos que esto cambie, hay muchos proyectos buenísimos que están haciendo los gobiernos en los últimos años, esperemos que Chancay prospere, en fin, veamos, ¿no? qué pueda pasar con esto, pero así como está, sigue siendo una complejidad todavía, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué hacer? ¿qué hacer? Lo que tenemos que hacer es algo así como lo que ustedes están viendo en la pantalla, mire usted, la sugerencia, ¿no? La sugerencia es que hagamos matrices, la sugerencia es que nosotros en verdad tengamos una idea cabal, total, de la mayoría, por no decir casi todos los costos posibles que pueden incurrir mi carga de exportación, miren ustedes, es una especie de desagregado, ¿no? una especie de desagregado donde yo pueda poner todas las cosas que me pueden aparecer por ahí, evidentemente los valores son referenciales, ¿no? Más importantes son las denominaciones de los costos, miren ustedes, yo antes de llegar a mi Xworks, bueno, acá hemos puesto Xworks Siga, podría haber sido Xworks Guaral, ¿no es cierto? Tengo el valor de mis productos, miren, ese es el 1980 que es el valor de mis productos, eso está saliendo de toda mi logística de aprovisionamiento, ese es el valor de mis cosas, ¿no? puestas en mi planta, pero luego viene la elaboración de documentos, hay certificados de origen, de registros sanitarios, llego a un valor Xworks puesto en Guaral, ¿no es cierto? Tengo que subir mi carga al camión, puedo llegar a un FCA mínimo y puedo seguir avanzando cada una de las filas con letras negras que usted está viendo, son algunas de las denominaciones que pueden tener estos costos, el transporte del exportador, miren, desde Guaral hasta el almacén aduanero, puede ser un costo, comúnmente llamado conducción de salida, en términos técnicos, conducción de salida, los gastos en el almacén aduanero, el agente de aduana de origen, el transporte desde el almacén aduanero hasta el aeropuerto, miren, otro, otro transporte desde el almacén aduanero de Ventanilla, por ejemplo, hasta el aeropuerto, comúnmente llamado tracción de salida, por ejemplo, ¿no? Gastos en aeropuerto, BOE, BOE, que vienen a ser las brigadas operativas especiales, en fin, hay toda una serie de costos que pueden ir apareciendo y la idea en verdad, la idea en verdad es tener nosotros una matriz Excel, algo muy simple, una matriz Excel que me facilite la vida a mí y me lleve a poder tener esta desagregación, este desmenuzamiento posible, ¿no? Este desmenuzamiento posible que luego a mí me lleve a hacer comparaciones, miren, hay dos columnas, una que dice con rebaja y otra sin rebaja, por ejemplo, en este ejemplito, ¿no? que sacaron la mercancía de China, la mandaban a Perú, ¿no? por eso dice X-Words China, ¿no? la sacaban de China, la mandaban a Perú, miren, en las últimas filas dice Arancel, con rebaja 292.20, ¿no? Sin rebaja 730.49, entonces, hay ahí la diferencia cuando existen TLCs o acuerdos comerciales que se pueden aprovechar para hacer la rebaja de los valores, como usted verá en un DDP Lima, en la eventualidad, ¿no? En la eventualidad de un DDP Lima, sin rebaja, sin la utilización del acuerdo comercial, tendríamos 14.263 y con la rebaja, aprovechando estos acuerdos que existen, estamos ahorrando un cierto valor hasta 13.746. Ahora, esto, sin contar, sin contar las negociaciones y renegociaciones que yo debiera poder hacer con cada uno de los proveedores de estos servicios. Por ejemplo, ahí dice agente de aduana de origen, 70.60. Es un ejemplo, ¿no? Tal vez, tal vez, pudiera sentarme a renegociar con él y decirle, oye, cóbrame 60 flat, pues, ejemplo, ¿no? Otro, otro, transporte desde el almacén aguanero de China, ¿no? Hasta el aeropuerto de China, 260 dólares. Tal vez, me tenga que sentar a renegociar con la empresa de transporte, rodoviario de China, ¿no? En fin, cada uno de estos elementos evidentemente que están en negrita me pueden llevar a mí a la búsqueda de la renegociación para bajar los costos. Ahora, ¿cómo puedo yo descubrir o identificar en dónde debo negociar y en dónde no? Pues, la única manera, la única manera, ¿no?, en que yo voy a poder lograr esto es teniendo este detalle, teniendo este detalle. Entonces, acá les estoy mostrando yo un extracto de una herramienta buenísima, potencial. Este, he visto que hay herramientas a nivel peruano, ¿no?, que buscan orientar al exportador un poquito acerca de cómo descubrir este desmenuzamiento, ¿no?, esta desagregación de valores. Y, este, y en verdad hay herramientas que llegan hasta ciertos niveles, pero no, digamos, a estos niveles tan precisos, ¿no?, de inspección, de transporte. Es más, esto es un extracto. Cuando ustedes entren a esos links que les he puesto arriba y que se los estoy obsequiando, en verdad, ¿no?, porque la idea es un poquito ser transparente con esto, ¿no?, es que cuando ustedes entren a esos links van a encontrar que incluso hay otras alternativas más de detalle, ¿no?, minucioso, desde el exportador, el source, hasta el importador de DP, con su explicación, qué significa cada uno y todo lo demás. Entonces, los invito a que ustedes en algún momento entren a Calculi, que es la herramienta de la que les estoy hablando, entren a la página de los creadores de Calculi, una herramienta interesante, simpática, que está puesta a disposición de los exportadores de Perú, con el fin y el ánimo de orientarnos en búsqueda de esta optimización de los costos logísticos. Entonces, un poquito la idea, porque de lo contrario es bien difícil tener el mundo en nuestras manos, muchachos. Bien difícil si es que no tenemos esta desagregación y no sabemos con quién es que tenemos que sentarnos a negociar. Eso es un poquito el mensaje que yo quería dejarles y más bien, ahora sí, voy a dejarle un tiempito porque veo que hay buena cantidad de preguntas interesantísimas para ver si las conversamos juntos. Fabio García hace una pregunta bien interesante. Dice, profesor, los agentes logísticos integrales, aquellos que buscan hacer todo, todo el esquema completo desde un XWorks hasta un DDP, son los agentes de carga internacional o los agentes de aduana. Es una muy buena pregunta. Miren, los agentes logísticos integrales, aquellos que te ofrecen hacer todo el paquete, ¿qué cosas son en realidad? ¿Son freight forwarders o agentes de carga internacional o son agentes de aduana? ¿Qué son? Les comento que cuando ustedes veían la lista, vamos un ratito a ver a la lista, cuando ustedes veían esta lista que yo se la postré donde aparecía cada uno de los operadores de comercio exterior, veían ahí entre la lista a la gente de aduana y a la gente de carga internacional. Les comento que cualquiera de ellos, miren, cualquiera de ellos puede volverse en algún momento agente de logística integral o agente logístico integral. Ahora, ¿cómo se da esto? Esto fue un invento pues de los freight forwarders, ahí nació todo, ¿no? Fue un invento de los freight forwarders, ahí está la lista, un invento de los freight forwarders a fines de los años ochentas, a nivel mundial. Entonces, lo que estaba pasando es que muchos freight forwarders dedicados exclusivamente a la venta de fletes se dieron cuenta, por ejemplo, que la plaza dentro de la venta de fletes en aquellos momentos ya no ofrecía comisiones tan interesantes. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Ellos dijeron, ¿qué pasa si nosotros además de dar solamente flete internacional empezamos a hacer también algunos de los otros servicios? Agenciamiento de aduana, terminal de almacenamiento, transporte local. Entonces, ellos dijeron, ya que no podemos ganar más, ya que no podemos ganar mucho más o encarecer el mundo de los fletes, bueno, ganemos un profit también como agentes de aduana, un profit también como transportistas locales, o sea, en cada uno de los encadenamientos que ustedes van viendo podríamos ir ganando un profit. Y entonces, así nacen lo que en los fines de los años 80 se empezaron a llamar agentes logísticos integrales. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, Fabio, te cuento que tú cuando busques en la página de la aduana una lista de dónde están los agentes logísticos integrales, no la vas a encontrar. ¿Y por qué razón? Porque resulta que son compañías como los agentes de aduana en algunos casos o como los agentes de carga en algunos casos o como los almacenes en algunos otros casos que intentaron dar más servicio. Entonces, la esencia de ellos es una de estas actividades que estamos mencionando, una, la esencia de ellos. Pero, eso no les quita poder dar un servicio integral con otros servicios añadidos. Por ejemplo, fíjate, si tú, por ejemplo, ubicas, vamos a suponer, AUSA, servicios logísticos integrales, que hasta el año pasado pues estaba bastante bien, AUSA, servicios logísticos integrales, claro, es un operador logístico integral, pero en esencia ¿qué era AUSA? Agencia de aduana. Tú buscabas y encontrabas el código de agencia de aduana y luego daban servicio integral. Lo mismo pasaba con Panalpina hace algunos años atrás. Panalpina, servicio logístico integral, en esencia ¿qué era? Un free forwarder. Era un agente de carga en esencia. Entonces, es bien interesante porque incluso muchachos, RANSA, el gran líder, el gran monstruo llamado RANSA, agente logístico integral, porque RANSA te da servicio logístico integral, ¿en esencia qué es? ¿o cómo empezó? Almacenes. Así empezó la labor de RANSA. Evidentemente, a eso han ido sumando una figura que da pues un servicio añadido o un servicio tipo paquete bastante interesante. Entonces, ojo, ojo, es todo a pie también, Fabio, a que tú en algún momento digas, bueno, entonces yo voy a acudir a alguien de confianza, puede ser, por ejemplo, un agente de aduana, puede ser un agente de carga, puede ser, incluso hasta, hay compañías de cuadrilla especializada, no los cargadores, sino compañía de cuadrilla especializada, minera, petrolera, por ejemplo, que intentan dar también un servicio integral. Tú podrías acudir al de confianza alguno de ellos y pedirle que más bien te dé un servicio de logística integral. Es posible eso, ¿no? La siguiente pregunta que es de Ángela Ríos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Es la siguiente, ¿un operador logístico integral necesariamente ve los incoteros de la clase D o también los de las otras clases como FCA? Excelente pregunta, excelente pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La habitualidad mundial, la mayoría de gente a nivel mundial trabaja siempre con FOB, con FCA máximo, con CFR de repente, pero les comento que los agentes de logística integral están dispuestos en verdad a hacer cualquiera de los incoteros en que usted hubiera transado. Es más, el objetivo de ellos, no faltaba más, ¿no? El objetivo de ellos es hacer un DDP porque, lógico, cuando ellos lanzan a hacer un DDP en cada una de esas actividades empiezan a tener profit, ¿no? Ganarse, cada una de las actividades. Por lo tanto, ¿qué más quisiera yo como agente logístico integral dar todo el servicio para tener mayores profit, ¿no? Sin embargo, claro, está, caben exportadores o importadores que digan, oye, no, ¿sabes qué? Yo he transado con mi cliente final un FAS, un Free Alon Session. Ok, entonces, si quieres, te doy todo el servicio, digamos, Door to Port, ¿no? Door to Port. Es posible hacer un Door to Port, ¿no? Como también, evidentemente, es posible hacer un Door to Door, que es lo que busca siempre un agente logístico integral, ¿no? Muy buena la pregunta porque rompe un poquito el mito, ¿ah? De que uno se obligue realmente a hacer con ellos todo, no necesariamente. Miren, ni siquiera ni siquiera en los Courier, de HLF, de XUPS, TNT, o etcétera, no están ellos obligados a hacer un DDP. Buscan hacer el DDP, te sugieren hacer el DDP y claro, uno acepta por facilidad porque es un paquete pequeño, ¿no? Pero cuando la carga ya es muy grande, dentro de ese DDP pueden haber muchos, muchos sobrecostos que en verdad nos pueden realmente comer la ganancia. Es interesante que nosotros trancemos con ellos, ¿no? Dentro del Incontur que queremos realmente llevar adelante, ¿no? Es una excelente pregunta, Ángela. Buenísimo. No sé si algo más, Sergio. Sí, hay otra consulta también de Ana, de Ángela, es para el transporte local, ¿cuándo es correcto que cobren el handling al exportador? ¿O cuándo no? ¿Cuál es la operación que realiza? Es bien interesante, ¿no? La terminología, qué bueno que lo hayas mencionado, Ángela, porque uno de los grandes problemas mundiales, mundiales que hay en términos de costos, costos logísticos, es la terminología. No existe una estandarización mundial de terminología. Ojo, no existe una estandarización mundial de terminología. Y es un gran problema, ¿no? Hace unos años atrás con un profesor de la asociación de exportadores, ¿no? Estuvimos juntos tratando de elaborar un manual, hace 20 años atrás, tratando de elaborar un manual que le facilite la vida, digamos, a los exportadores peruanos tratando de identificar estas terminologías que existen. Handing, Inge, Idao, CAF, BAF, y otras cosas que aparecen, ¿no? En los costeos diversos de la logística internacional. ¿Cuál fue el resultado de seis o siete meses de trabajo, no los primeros seis o siete meses de trabajo, el resultado fue imposible de hacer. Por una simple y sencilla razón, ¿no? Encontrábamos a veces en las guías aéreas, en los BLs o en las facturas de diversos cobros, ¿no? De la logística internacional, terminología no estandarizada. Miren, muchachos, un freight forwarder le cobraba a un cliente un costo que decía así, ¿no? 1,2,3. Así, ¿eh? 1,2,3. 60 dólares, algo así, ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando reunimos, nos juntamos con el profesor y reunimos todo lo que habíamos investigado y él le pregunta a él, oye, ¿qué cosa es este 1,2,3? Ah, no sé, me dijo él, nunca he escuchado eso. Y él me dice, Oye, apósito, me dice, ¿qué cosa es este handling físico? Miren, haga, apósito, la pregunta de Ángela. Le dijo, ¿qué cosa es handling físico? ¿Halding físico? La verdad que no lo sé, le digo, nunca he escuchado eso. Siempre he escuchado handling, ¿no? Pero no, handling físico, ¿no? Bueno, la cuestión es que, dijimos, lo que tenemos que hacer acá es ir a la misma fuente. O sea, las compañías que cobran esto que se llama 1,2,3 y que cobran handling físico. ¿Sabe lo que nos respondieron las compañías? Para nosotros, así nos dijeron, para nosotros es más fácil poner 1,2,3. Yo le digo, pero ¿cómo que para ustedes? Sí, me dice, señores, que no hay ninguna obligación de poner pick-up o no hay ninguna obligación de poner servicio de conducción o de tracción. Podemos poner 1,2,3. Entonces, imagínense esa barbaridad, entre comillas digo, porque, claro, es un derecho para ellos ponerlo a la manera más simple para ellos, pero imagínense a los exportadores e importadores tratando de deducir, ¿no? ¿Qué cosa es 1,2,3 o qué cosa es handling físico? Cuando preguntamos qué era handling físico, ¿saben lo que nos dijeron? Que era la cuadrilla. Entonces, en un momento dijimos, pero si handling normalmente está conceptado como que es la elaboración de los documentos, de la guía aérea o la elaboración de la, de cómo se llama, el BL o este, algunos trámites relacionados o vinculados a, es lo habitual, ¿no? Es lo habitual. Sin embargo, hay handling físico. Había handling documentario en otros casos. Entonces, es bien complejo el tema, Bien, bien complejo y es bien interesante porque este, es la pregunta que está haciendo Ángela, Para el transporte local, ¿no? Para el transportista local, ¿cuándo es correcto que le cobren handling al exportador y cuándo no, ¿no? Si hablamos de ese handling documentario, por supuesto, ¿no? Si hablamos del handling documentario, es de suponer que debemos estar seguramente en algún tipo de incoter, que está obligando al exportador a pagar el flete. Me dejo entender porque el handling habitualmente es conceptado como trámites vinculados con la elaboración de documentos de embarque con fletes o cosas por el estilo. Entonces, si el exportador está pagando el handling, es de suponer, ¿no? Es de suponer que evidentemente estamos en algún incoter en el que involucra el pago del flete más sus otros gastos. Pero siempre con el cuidado, como les digo, Ángela, de ver, en verdad, este, si estamos hablando del famoso handling físico, handling documentario, porque lamentablemente y hasta ahora persiste eso, no hay una estandarización mundial. Fíjense que este sistemita que les he enseñado yo dentro de esa poca estandarización mundial que existe busca al menos darle una pauta, ¿no? Una pista de cómo más o menos cuadrar sus costos, ¿no? Sí, Sergio, adelante, no sé si hay otra pregunta. Sí, muchas gracias, Miguel. La siguiente pregunta es de Ana Salinas. Nos pregunta ¿qué significa FCA mínimo china? Interesante, ¿no? Interesante la pregunta porque el FCA en el mundo de los Incoterms seguramente cuando mi estimado amigo Ganosa nos ha explicado en sus miércoles exportador también temas vinculados a Incoterms, ustedes habrán visto que hay algunos Incoterms que no tienen un punto preciso de entrega, ¿no? Si no dice punto acordado, ¿no? FCA, punto acordado, ¿no? CPT, también punto acordado, CIP, punto acordado. Hay algunos Incoterms que tienen mucho de esto, incluso el DAP, ¿no? Delivered Place, digo, Quad Place, ¿no? ¿Qué lugar, no? Entonces, hay varios lugares, hay varios Incoterms que tienen puntos acordados. Entonces, lamentablemente, cuando esto se da, lo que muchos empresarios preguntan es, oye, señor, ¿pero qué punto acordado pongo? ¿Pongo desde dónde hasta dónde puedo ir? ¿No? Es la pregunta clásica de un empresario de la vida real, ¿no? No el académico, sino el empresario de la vida real dice, ¿dónde pongo mi producto? Si dice punto acordado, profe, ¿pero cuál es el punto acordado? Bueno, tranquilo, le digo, tú tienes desde un mínimo hasta un máximo para dentro de ese intervalo tú poder moverte y poder colocar tu punto acordado. Bueno, lo mínimo, lo mínimo que puedes hacer es colocarlo. lo mismo que un X-Works, ¿no? Lo mismo que un X-Works en la puerta de tu planta, pero lo primero que vas a hacer es cargar la mercancía al camión, al camioncito que te haya mandado el importador. Ese es el FCA mínimo, por eso hemos puesto así, ¿no? FCA mínimo, China. O sea, simplemente es el X-Works más el costo de la cuadrilla que subió la mercancía al camión del importador, ¿no? Ahora, evidentemente, eso puede seguir corriendo, puede seguir corriendo en origen, ¿no? Con varios puntos acordados, ¿no es cierto? Y máximo, evidentemente, llegará hasta la mercancía dentro del buque o la mercancía dentro del avión. Entonces, ahí viene otro gran problema que siempre me preguntan, pero cuando la mercancía está dentro del buque no es FOB, entonces resulta que el FCA, el FCA punto acordado, es un intervalo general, bastante genérico. Y resulta que el FOB viene a ser una particularidad del FCA máximo. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Una particularidad. Una particularidad que evidentemente está acompañada de ciertas formas, ¿no? Y ahíendo más acuciosamente al mundo de los incotrans, la forma particular que piden, por ejemplo, para un FCA máximo marítimo es que la mercancía no suba por la borda, en cuyo caso sería FOB, sino que la mercancía entre por abajo del buque. O sea, estamos hablando generalmente de los tubos de succión para mineral o los tubos de succión para harinas o los roll-on, roll-off, ¿no? Los buques que llevan autos cuyos autos entran por abajo de la borda del buque, por ejemplo. Bueno, son particularidades, ¿no? Bien interesante ese mundo de los incotrans y este, bien importante también la pregunta de Ana Carolina, ¿no? Cuando se refiere al FCA mínimo, entonces es el mínimo punto posible que pudiera asumir, digamos, un exportador, ¿no es cierto?, para poder configurar esta figura del FCA punto acordado. Es eso. Listo. Muchas gracias, Miguel. La siguiente consulta es de Parker York. ¿Cuál es la diferencia entre la cadena de suministro y cadena de distribución internacional? Qué interesante pregunta, ¿no? Yo le agradezco a Parker, a Parker York, ¿no? La pregunta, es buenísima, en verdad, porque me hace confirmar la idea que les vendía al principio, ¿no? Me hace confirmar la idea que les vendía al principio y el problema de los costos, el problema de los costos, ¿no? Porque fíjense, la cadena de suministro, la famosa supply chain, ¿no? La gestión de la cadena de suministro, la supply chain management, es prácticamente todo el proceso completo, desde la creación de un producto, tangible estamos hablando, ¿no? Desde la creación de un producto, luego que se han transformado los insumos, se han conseguido los envases, los embalajes, hasta cuando llega una unidad, miren, una unidad de ese producto a un cliente final. Un chocolatito Zulime llegó a un japonés que lo compró en alguna parte de Tokio. Bueno, ¿desde dónde va la cadena de suministro? De cuando se compró el maní, se compró el cacao, las máquinas se organizaron, se creó el chocolate, ese chocolate o ese grupo de chocolates ya está listo, terminó la logística de aprovisionamiento y ahora hay que mandarlo a Japón. Bueno, una vez que se ha terminado la logística de aprovisionamiento, entonces hay que insertarnos dentro del X-Works DDP y ahí está la logística internacional, la cadena de distribución internacional, miren que interesante eso es, la DFI justamente, ¿no? Es World S-Works DDP, es como la continuidad de la logística de aprovisionamiento y luego cuando el japonés tenga su contenedor de chocolate Zulime en Japón, él todavía, él o la empresa, bueno, depende, ¿no? Pero alguien ahí en Japón va a configurar la última mía y esa última mía es la distribución de chocolate al minoreo para que un japonesito pague un dólar y se compre un chocolate de Zulime. Esa última mía también es parte de toda la cadena de suministro completa. Es vital esto, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces que alguien que quiere involucrarse en cadena de suministro visto desde el punto de vista total, global, ¿no? Estamos hablando que es alguien que tiene que conocer de producción, de parte técnica, ¿cómo no? Claro que sí. Pero también tiene que conocer de negocios internacionales, obviamente, porque tiene que ver cómo ese producto va a ser puesto en un buque, en un avión, etcétera, hasta que llegue a la otra parte del mundo. Y también tiene que conocer de última mía centros de distribución, CDAs, etcétera, ¿no? Todo eso es el mundo de la gestión total de la cadena de suministro, ¿no? Y la cadena de distribución internacional que es un punto vital sería aquella que se inserta justamente cuando nuestros mercados no están dentro del país, sino son mercados que están fuera de la geografía, ¿no? Muy buena la pregunta, Parker, porque, verdad, ahí en el mundo de la cadena de suministro están involucrados ingenieros, administradores, contadores, gente de derechos, o sea, gente de multidisciplinas, en verdad, en una cadena de suministro. En una cadena de distribución internacional, por lo general, no quiere decir que tenga que ser así, pero por lo general están más involucrados gente del mundo de los negocios internacionales, pero claro está, otra vez, ¿no? Para ver el todo, la cadena de suministro, tienes que conocer también de negocios internacionales si es que son tus mercados forales, ¿no? Muy buena la pregunta, Parker, excelente. Listo, muchas gracias, Miguel. La siguiente consulta es de María Vargas. ¿Cuál sería la mejor opción al momento de contratar servicios logísticos? ¿Contratar un operador logístico integral o contratar servicios por separado? Muy buena la pregunta, Ana Carolina, ¿no? Muy buena la pregunta porque no hay, digamos, un... María Virginia, perdón, ¿no? María Virginia. No hay, digamos, una generalidad o no hay una plantilla, ahí está, es el mejor término, no hay una plantilla. Es decir, yo no voy a, no voy de manera de plantilla a buscar siempre solucionar las cosas del mismo modo. Y te doy el mejor ejemplo, mira, pensemos en empresas muy grandes, ¿ah? Tipo Alicor, Kimberly, Soudre, Volcan, en fin, cualquiera de las compañías exportadoras e importadoras también, por supuesto, que existen por ahí. Te comento que hay algunas, algunas operaciones que las manda a servicio logístico integral. Porque de repente en la negociación ya consiguieron tarifas flat, tarifas planas o tarifas muy baratas, ¿no? Pero de repente hay otras operaciones en las que dicen, oye, un momentito, a mí mi agente de aduana o mi operador logístico me ha dicho, ¿no? Me ha dicho que este, yo puedo mover todos los contenedores que yo quiera con una tarifa flat de 200 dólares. Imagínate, pues, que a ti te digan, ¿no? Mueve todos los contenedores que tú quieras con tarifa flat de 200 dólares. Bueno, cada vez que yo mueva muchos containers se los doy, ¿no? Le doy el despacho y me hacen todo el servicio completo. De pronto me llega a mí un embarque de, no sé, cuatro cajitas de algún nuevo producto, alguna cosa, qué sé yo, ¿no? Si yo se lo doy al mismo operador de logística integral, esos 200 dólares van a ser demasiado. De repente para algo que pueda reducirse a 50 o a 60. ¿Me dejo entender? Entonces, es bien interesante tu pregunta porque nos hace romper un poco el mito de que siempre es bueno el servicio logístico integral o también de que siempre es malo. Acá no es ni bueno ni malo. Tendría yo necesariamente que lograr hacer mi matriz de costos, tendría que pensar también en los tiempos que va a involucrar, ¿no? Poder hacer este seguimiento a través de varios, ¿no es cierto? El riesgo, la especialidad, la especialización, o sea, son varios factores, varios factores. Entonces, todos estos varios factores tendría que resumírtelos, ¿no? Estos varios factores tendría que resumírtelos en los famosos factores de apalancamiento logístico. Por dinero, por tiempo, por calidad y por cantidad, tú más o menos vas teniendo la idea de qué sería lo mejor para ti. A veces tendrás que sacrificar en algo el dinero por el tiempo. Oye, se paró la planta, necesitamos este repuesto para dentro de dos días y no, tenemos que pagar la reposición de planta 500 mil dólares. Bueno, no sé qué haremos, ¿no? Pero contratamos un servicio express overnight y la piecita sale hoy día y llega mañana. Mañana la instalamos. No vamos a esperar dos días, ¿no? Oye, pero eso vale diez veces más. No importa. Hay situaciones y situaciones. Entonces, es bien interesante tu pregunta porque nos hace romper un poquito ese mito de la plantilla y nos obliga justamente a hacer esto, esas matrices en las que podamos más o menos ver los costos y podamos ver los tiempos, ¿no? Muy bueno. Gracias. Listo, Miguel. Y la última pregunta que también es de María Virginia es la siguiente. ¿Quién debería pagar el THC gastos en manipuleo en terminal? ¿La naviera o el exportador? Interesantísima la pregunta, ¿no? Interesantísima. Es un tema de discusión cada vez que en CONUTFI, cada vez que en la Cámara de Comercio, en alguna de las entidades, ¿no? En Promperú también otras veces que hemos discutido el tema. Siempre hemos llegado a discutir el tema porque en verdad, en verdad, el famoso THC, ¿no? Que viene a ser este, el Terminal Handling Collect, que viene a ser este, movimiento, ¿no? Realmente viene un movimiento de la carga al buque. ¿Correcto? Los famosos liner terms. Es de suponer, ojo, ¿no? Es de suponer que cuando yo estoy pagando un flete internacional de un container, de un container, es de suponer que yo estoy haciéndolo bajo los términos all in, todos los liner terms incluidos. ¿Qué significa eso? Que por el pago de ese flete a mí me deben hacer en mi país de origen la carga y la estiva. ¿Está bien? Y cuando llegue a mi país de destino me deberían hacer la descarga y la desestiva del container. O sea, cuando yo pagó mi flete no debería ni siquiera preocuparme de este tema, ¿no? El tema, el tema es de que hemos encontrado pues en muchas partes del mundo, no solamente en Perú, ¿no? En muchas partes del mundo este tema del gastito THC. Aparece el término al canal y colectivo cuando se preguntan, ¿no? A los agentes de carga qué cosa es, dicen ellos, ¿no? No, la navidad cobra esto por hacer la descarga, la desestiva y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, hay como una incongruencia, hay como una incongruencia, ¿no? Si se trata de un pago del flete, ese pago del flete de un container ojo, de un container es all-in, todos los line-matters incluidos. En buen cristiano, eso no debería pagarlo la naviera, sino debería pagarlo quien paga el flete, el exportador o el importador que ha pagado el flete, depende del incotar, ¿no? Y no debería existir, digamos, un gasto extra de THC porque ya está incluido en el pago del flete. ¿No? Entonces, de ahí salió otra explicación que alguna vez dieron por ahí de algunos agentes de carga que decían, bueno, miren, no es una parte operativa, no es la parte operativa, es un trámite, es un trámite que hay que hacer, estamos dividiendo, digamos, ese trámite que hace normalmente la gente marítima, lo estamos dividiendo entre los usuarios. Lo dejo ahí porque, como te digo, es un tema bien de discusión. Yo diría, mi punto de vista siempre es que, en esencia, debería existir. Es algo que está puesto y hay un pago bolín, un punto de vista, ¿no? Pero, en fin, hay muchas discusiones legales referidas al tema, sobre este tema THC, y aprovecho más bien tu pregunta para decirte que así como el THC, hay muchos otros costos que aparecen en la matriz y que a veces estamos pagando sin saber, ¿no? Sin saber. Entonces, es bien importante, ¿no? Bien importante considerar qué estamos pagando y qué no, ¿no? Para cerrar un poquito la pregunta, yo te digo, alguna vez a un importador de productos acá en Perú, le cobraba lavado de containers. No sé si a ustedes les debe haber pasado, ¿no? Lavado de containers. 30 dólares, 35, y cada vez que venían esos gastos, como eran chiquitos, el importador pagaba, pagaba, no importa, 30 dólares, 35 dólares. Lavado de containers. Hasta que un día se dio cuenta que lo que había sumado todos esos CIS que él daba siempre para el pago era ya casi como 3.000 o 4.000 dólares. Entonces le dijo, oye, un momentito, ¿cómo que 3.000 y 4.000 dólares de lavado? ¿Y qué cosa es lo que traemos nosotros en nuestros contenedores? Pañales empaquetaditos, recién salidos de fábrica. Entonces, ¿qué mancha de grasa o qué mal olor puede haber dentro de un contenedor que tiene pañales recién sacaditos de fábrica y puestos ahí, ¿no? Quiere decir entonces que analizando más el detalle, ellos jamás debieron haber pagado lavado. Y cuando presentaron su queja, ¿no? A la gente naviero que junto con el terminal de vacíos cobraba esto, les dieron la razón, les cuento, y les devolvieron los 3.000 dólares. Entonces, claro, había pasado ya como un año del tema. Entonces, por eso es bien importante tu pregunta, porque así como el THC y que es una materia de discusión, pueden haber otros gastitos por ahí que nos lleven más bien a analizar y ver si en verdad debemos pagarlo o no. Y si no debemos pagarlo, tenemos que reclamar en el acto. La única manera de darnos cuenta es haciendo justes a desagregación a través de sistemitas como el Calculine, por ejemplo, ¿no? Es un poco lo que tendría que decir. Sí, bueno, mira, las gracias siempre a PromPerú, las gracias a todos los participantes, invitarlos siempre y decirles que no hay que tener miedo, en verdad, a lanzarse en el tema exportador e importador. Muchos, cuando hago este tipo de ponencias, al final me dicen, profesor, qué aterrorizante, ya no quiero saber nada del tema. Tranquilos con eso, tranquilos. Todos los negocios, todos los negocios, todos los retos, ¿no?, que van asumiendo los empresarios nos llevan a este tipo de situaciones. Entonces, se puede paliar, se puede ir adelante con el tema justamente identificando empresas que nos ayuden a poder manejar de la mejor manera esto, ¿no? Y felicitaciones a todos por el tiempo, este, no se pierdan las siguientes charlas que vienen unidas justamente a lo que hemos conversado hoy día. Muchas gracias. Buenos días a todos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.